El experiente senador del PRI, Alejandro Armentamier, denunció nuevamente que existe inequidad en el proceso interno para designar al candidato de Tricolor, al señalar que la convención de delegados se está integrando a modo, aunque no reveló a favor de qué PRI está. En conferencia de medios, el exlíder del PRI, Poblano, descartó que esta denuncia vaya a llevarla a los tribunales, aunque anunció que sí acudirá a los órganos internos del partido para informarles de su inconformidad. Demandó al partido sentarse a delegar con los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de ir construyendo la unidad que se necesita para ganar las elecciones del 1 de julio. Armentamier vaticinó que el PRI perderá las elecciones presidenciales si no escucha las demandas de los pristas. Agregó que el PAN no tiene las elecciones perdidas y reconoció que el proyecto de Andrés Manuel va creciendo. Refrió que la falta de diálogo en el partido ha provocado la salida de grandes personajes del PRI, como la del exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, con quien la dirigencia estatal prefiere tener acercamientos que con los inconformes con la coalición que hizo el PRI con la valianza y el partido verticológico. Para puntual informó Aldo Miguel Martínez.